En la Asamblea Nacional se realizó una mención especial por el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer a cargo de la diputada Irma Dávila, quien destacó los avances de la prevención de todas las formas de violencia en Nicaragua y el fortalecimiento del marco jurídico penal. Ha promovido la participación protagónica de las mujeres en los diferentes espacios de dirección y toma de decisiones en todos los poderes del Estado. Lo que se suscribe en la lucha de todos los días, porque somos mujeres trabajadoras, luchadoras, victoriosas, reconociéndonos con nuestras potencialidades, capacidades, inteligencia y liderazgo, recibiendo diferentes reconocimientos internacionales que nos colocan en los primeros lugares en el mundo en equidad de género. Dávila dijo que el Estado de Nicaragua cuenta con un modelo integral de la prevención de violencia contra la mujer. Dirigidos a la familia y las comunidades, este modelo promueve una vida libre de violencia e impulsa medidas integrales para la prevención de todas las formas de violencia. Es por eso que se crearon las consejerías familiares y las consejerías de las comunidades educativas, que impulsan diferentes campañas permanentes con el propósito de fortalecer los valores de respeto, amor, solidaridad, armonía, buen trato digno y humano entre las familias y la comunidad. A través de la detención temprana de situaciones que pueden desencadenar violencia entre las parejas, familia y la comunidad. En Nicaragua se ha fortalecido nuestro marco jurídico penal y su aplicación, acercando la justicia para proteger el derecho a la vida, la integridad personal, seguridad y dignidad de las mujeres y sus familias, mediante reformas realizadas en esta Asamblea Nacional. En el año 2000, la Asamblea General de la ONU designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con la finalidad de visibilizar la violencia contra las mujeres y niñas a nivel mundial. Noticias 12, Darlene Tellez